La acumulación de sedimientos en el canal de salida de la dársena que va hacia el mar dificulta la labor tanto de pescadores como de prestadores de servicios turísticos en el puerto del Cuyo. La mañana de este martes, una embarcación que transportaba a unos turistas se atascó en este tramo y requirió de ayuda de varios pescadores para empujar la embarcación y llevarla al mar. Los afectados indican que urge el dragado en esa zona para retirar la arena que se ha acumulado y que ponen apuros a quienes todos los días salen a buscar el sustento familiar, ya sea la captura de especies marinas o en plan de paseo a visitantes. Entrevistado al respecto, el regidor secretario de la comuna, Reyes Aguiniaga Medina, quien es originario de ese puerto, indicó que es una realidad y un tema urgente atender y pidió al ayuntamiento agilizar los trámites ante la Secretaría de Pesca para que el dragado sea una realidad. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.